Yo tengo la tesis, Hernán, de que él conoció a los ricos de Chihuahua. ¿Él no era un hombre rico? No, claro que no, pues él vendía carros usados. Era dirigente de la CNC. Pero yo creo que en esa interacción que tiene un gobernador con los acaudalados del estado, él conoció esas riquezas, esas mansiones, esos ranchos. Y dijo, de aquí soy. Y quiso ser uno de ellos, ¿no? El aspiracionismo. Sentarse en su mesa. El aspiracionismo de los gobernadores a ser rico en su estado, ¿no? Pero es súper común. Bueno, a ver. O sea, al final, este fue un caso de muchos. Digamos, así como César Duarte, ha habido montones en este país. O este era particularmente, o este era distinto a los demás. A ver, este era un ambicioso vulgar. Ajá. Es que los Duartes, el de Veracruz y el de Chihuahua, fueron ambiciones desmedidas. Fueron personajes que no repararon. Mira, Duartes se llevó hasta la silla del Papa, a su rancho. Él quiso tener el rancho más grande de Chihuahua. Incluso, para poder tener una extensión contigua que le diera la dimensión que él quería, 29 mil hectáreas. Cuando hablamos de 29 mil hectáreas, para que la gente tenga una idea, es más grande que el fundo legal de toda la ciudad de Chihuahua. ¿Sí? Bueno, él se hizo de ese rancho y lo hizo de 29 mil hectáreas porque compró cuatro. Uno de en medio no se lo querían vender. Mandó secuestrar al propietario. Y días después del secuestro, se lo vendió. Esto siendo el gobernador. Siendo gobernador, es parte de la investigación. Está acusado por eso, por secuestro. Ahí viene, esto está en la extradición. Este tema del rancho, está vinculado a eso.